En Hipermercado Leclerc te proponemos una guía de homenaje para esta primavera-verano 2016. En esta guía encontrarás ideas para decorar tu mesa y llenarla de alegría y buenos platos. Vajillas, cristalerías, cuberterías, accesorios de homenaje... Todo lo que necesitas para que tus recetas luzcan y sorprender a amigos y familiares. Consulta nuestra guía de homenaje en información y pregunta a nuestro personal. Ellos te asesorarán encantados. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Boutique Infantil Pecas. La más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa, solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. En Boutique Infantil Pecas. Calle Tejera, número 7, Soria. El pasado miércoles 12 de abril, el Casino Amistad Numancia acogió la entrega de premios Ranking Running 2015 que organiza Caja Rural de Soria, en el que participaron numerosos corredores de toda la provincia de Soria en diferentes pruebas. Estamos con el representante de Caja Rural hoy, con Eduardo Unilla, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo valoramos este ranking que desarrolláis, el Ranking Running para 2015? ¿Cómo se ha valorado esas pruebas? ¿Cómo valoráis toda la participación que ha habido de los deportistas? Pues la verdad que es un evento muy positivo y la verdad que da gusto. Ya lo habéis podido ver, la han recogido vuestras cámaras, la entrega de premios a un trabajo que han sido unas competiciones realizadas por toda la provincia, pero sobre todo también a ese premio y ahí Estela podrá contar a ese sacrificio, a esa constancia, a ese entrenamiento que hace todo deportista que durante el año, pues a diferentes horas, cuando no hay nadie, tiene que prepararse, tiene que correr para luego llegar a una prueba y ganar. Y esto al final, aunque sea gente amateur, pero esos diplomas tienen que, es un espaldarazo para ellos, para que vean que no están solos. Tenemos también, como decimos, a Estela Namaskues. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué diferente, imagino, prepararse los Juegos Olímpicos a prepararse carreras del ranking running. Así es, la verdad es que sí, es totalmente diferente, pero yo admiro a toda esta gente que tiene su trabajo, que tiene mil cosas que hacer y siempre buscan un huequecito para entrenar y para, por lo menos, para disfrutar y correr este tipo de carreras. Parece que no, pero son pequeños logros que hacen día a día. Sí, sí, vaya, yo creo que es un logro grandísimo para, ya te digo, para cada uno de ellos. Y bueno, gracias a todo este ranking running que se ha formado, pues, oye, todos pueden competir y creo que para ellos es importante eso, ¿no? Con permiso, Eduardo, también le vamos a preguntar a Estela qué tal llevamos los nervios, qué tal llevamos la preparación a tan poquito que nos quedan los Juegos. Bueno, aún queda todavía unos cuatro meses, más o menos, estoy tranquila. La verdad es que tengo confianza en que el trabajo, si hago el trabajo bien y no tengo ninguna lesión, pues puedo llegar en bastantes condiciones. Y bueno, pues, importante, pues, hacerlo bien y ya que voy a competir con la selección española y con el Comité Olímpico Español, pues, intentar darlo todo lo que se pueda, ¿no? Imagino que todos le deseamos mucha suerte, ¿verdad, Eduardo? Naturalmente que sí, tenemos que sentirnos, tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Y aunque sea simplemente con el calor y el apoyo de todos los ciudadanos de Soria, pues, merece la pena. Y este año tiene aliciente el verano. Pues, Estela, Eduardo, muchas gracias por atendernos y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a vosotros. Estamos con dos de los ganadores, en este caso los dos que han empatado este año en la edición 2015 del Ranking Running de Caja Rural. Y estamos tanto con Josué como con Rafa. Josué, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rafa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hasta la última carrera imagino que iríais mirando un poco las puntuaciones y justo la última a empatar. ¿Cómo lo visteis? Pues, pues, fue todas las carreras, pues, ahí, primero, segundo, primero, segundo, hasta que al final, pues, bueno, ha quedado empate. Creo que ha sido una disputa muy igualada, muy merecida para ambos porque no hemos parado en ninguna carrera y, bueno, pues, empatados, perfecto, muy bien. Rafa, ¿tú lo viste también justo? Sí, lo, como ha comentado José, pues, mucha igualdad. Yo ganaba una carrera, él quedaba segundo. Y viceversa, él ganaba, yo segundo. Y así, sucesivamente a las diez carreras de Ranking Running. ¿Soléis coincidir en algunas otras carreras, aparte de estas del Ranking Runner? No, este verano ha sido cuando yo lo he conocido, desde la primera carrera hasta la última, porque no hemos fallado en ninguna y no hemos coincidido en ninguna otra. ¿La sensación de, algunas veces, ver detrás a José y otras veces delante, cómo se lleva? Pues nada, como han sido diez carreras llevamos así, ya nos hacíamos la idea y yo creo que desde la, a partir de la carrera cinco ya sabíamos más o menos que íbamos a, porque los demás rivales no, como no han corrido todas, pues nada, ya estaba entre él y yo y al final ha sido un empate justo. ¿Cómo valoráis este Ranking? ¿Qué se hace? Pues bueno, por lo menos te obligan a ir a las carreras de los pueblos, porque Chércoles y las que están alejadas de Soria, al no tener las puntuaciones, te puntúan todas carreras, entonces te obligan a ir. Bueno, estás un poco obligado a ello, sales cansado, sales cansado y bueno, si lo quieres disputar y ganar tienes que ir, no te queda otra. ¿Y tú Rafa, cómo lo valoras? Pues nada, a ver, hemos hecho muchos viajes, pero bueno, es lo que dice José, son diez carreras y se puntúan al de cinco, pero como hay que ir a todas, porque si fallas una y viendo el nivel que hay, pues te quedas atrás y nada, hemos ido a todas y ya está. Bueno, pues muchas gracias a los dos y bueno, os deseamos también suerte en el próximo Ranking. A ver qué tal, a ver qué tal sale. Muchas gracias. Los ganadores en cada categoría fueron en veterano B femenino, Dominica Ortega Miranda, en veterano B masculino, Luis Alberto del Río Antón, veterano A femenino, Laura Peñalba Delgado, veterano A masculino, Miguel Ángel Romera Santa Bárbara y en senior masculino, empate entre Josué Pardo Pérez y Rafa Muñoz Ruiz. Gracias. Gracias.